Lamparosísimo. Mauro Andino, ¿cómo le va? Ya estamos. Amigo Nelson, qué gusto, ¿cómo estás? Un gusto poder compartir esta noche. Saludos para todos y todas. Claro, ya la gente sabe, no hay media en punto, pa, yo le digo a la gente, no hay media en punto porque hay que respetar los horarios, ¿no? De todas maneras, hasta para saber, y yo le digo a la gente, sí, Mauro, no se me cansa, porque después Mauro se cansa. Ya después me empieza a hacer relajo, me empieza a pedir que sí, que chance, que no. Entonces, media horita nomás. ¿Sí o no, Mauro? Bien, bien, amigo Nelson, desde Río Bamba, vine acá a mi tierrita, así que estoy aquí. ¿Cuánto le quito a Río Bamba? Tres horas. Ah, carajo. Dándole suave, tres horas, sí. Hay algunos amigos que corren un poquito más, pues tal vez dos y media, dos horas y media, dos horas cuarenta, pero si va suave, unas tres horas. Sabes que estamos casi, casi, casi igualito que de Milagro a Río Bamba. Ah, mira tú, la misma distancia. No, creo que son cuatro horas. De Guayaquil a Río Bamba son tres. Ya, pero un poquito más tal vez a Guayaquil. Sí, al revés. No, estoy yo al revés. Al revés. Al revés. Sí, Guayaquil, unas cuatro horas. Así es, yo estoy más adelante porque yo cojo por aquí por Naranjito. Sí, correcto. Ajá. Sí, 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 sí. Sí, ñaño, no me cambien los tiempos, por favor. Sí, sí. Qué bien. Bueno, Mauro, lo bueno es que siempre tenemos este criterio tuyo que es tan importante porque la verdad que a veces uno se confunde y es muy bueno tenerlo de parte tuya. Antes que todo, quisiera que me cuentes, porque recién salió hace poquito del horno, fresquecito, la nueva genialidad del presidente de la república. Mandar un oficio a fiscalía para decir que se archive. Primero, necesito que me explique si esto se puede hacer, si esto es legal, si esto es real y luego que me diga si esto no tiene algún tipo de implicación porque, oye, Mauro, o sea, te denuncian, te friegan la vida, te destruyen y luego dice, ay, ¿sabes qué, Mauro? Es vergonzoso en toda la extensión de la palabra, créeme que cada día nos levantamos con una nueva sorpresa, nos desayunamos, nos almorzamos, nos merendamos una novedad distinta y lo triste y lo lamentable es que no se tratan de novedades valiosas para la gente, para el país, sino que nos enteramos de cosas francamente repudiables. Fíjate tú, más allá de lo estrictamente jurídico, que es lo que tú me preguntas, pero yo quisiera ahondar incluso en el tema ético. También, dale, dale. Es mucho más grave todavía, o sea, esto tiene que la gente magnificar. Tenemos un presidente de la república que hace cinco meses atrás aproximadamente acusó públicamente a varios legisladores señalándoles de corrupción, les dijo corruptos en la práctica, les acusó de haberle extorsionado, de haberle pedido dinero en efectivo, que les habían solicitado hospitales, puestos públicos, a cambio de que supuestamente voten a favor del proyecto de ley de inversiones, que fue negado y archivado por la Asamblea Nacional. Ese mismo presidente de la república que denunció públicamente a estos legisladores hoy envía una solicitud y archivo a Fiscalía. Desde lo ético, mira, qué tipo de credibilidad, de respetabilidad puede tener un primer mandatario que un día les acusa de corrupción y cinco meses después recula y pide el archivo de esa denuncia. Bueno, queda, te lo digo con sinceridad, yo fui bastante fuerte en un tuit que acabé de subir ahí a mi cuenta, yo ponía que en la práctica queda como un pobre calumniador. O sea, es triste decirlo, pero él no se da cuenta del daño que él mismo se está infligiendo, que él mismo se está provocando porque él se está azotando un daño político. La opinión pública, el ciudadano de a pie, ¿quién puede confiar en un presidente que hace cinco meses les tildó de corruptos y luego presenta una solicitud de archivo? O sea, desde lo ético esto me parece gravísimo, termina por desvalorizar absolutamente la palabra presidencial. Y en estricto derecho, claro, él era el denunciante, él puede solicitar el archivo, pero está en manos de fiscalía definir esto, porque fiscalía podría archivar la causa si es que la investigación, si es que efectivamente no ha encontrado elementos de convicción, indicios que le hagan colegir. Primero, que se cometió una infracción penal y segundo, que le permita encontrar al posible responsable o responsables del cometimiento de estos delitos. Esto ya dependerá de fiscalía, pero créeme la imagen del presidente de la república. Oye, yo no sé ya en este punto, creo que no le importa nada, o sea, en términos de credibilidad, de respaldo. Yo cada vez estoy más convencido que a él ya no le importa lo que piense la gente, de él como presidente de la república. Y cierro con esto. Lo más grave es que esto coincide justo unos días antes de la votación, de la interpelación a los vocales del Consejo de la Judicatura. Y qué coincidencia que se filtró un audio de uno de los vocales del señor Morillo, que parece que le han grabado, bueno, todas sus charlas, sus interferencias, hablando incluso que está buscando financiamiento, financiamiento para poder seleccionar a los 20 jueces de la corte de justicia. Y ahí él dice, en otro de los audios, que ya cuentan con el respaldo de los asambleístas de Pachacuti. Y coincidencialmente hoy el presidente de la república envía esta solicitud de archivo. ¿A cambio de qué? ¿Se está mercadeando con las decisiones políticas? ¿Se está prostituyendo, se está legitimando el tongo, la estafa, el chantaje político como forma de ejercer la democracia, de ejercer la legislatura, de ejercer el poder? Es gravísimo.